uno de nuestros productos top insignia de ventas pero nuestro juego de 46 piezas 090 06 es un set milimétrico métrico y pulgadas de encastre de media de seis puntos en su nueva versión y algo importante que les queríamos mostrar ya tenemos broches metálicos mejorando un asa que se puede mover que permite algo sumamente cómodo punto para cerrarlo protección también los laterales una distribución renovada con un mejor mix en dados y con una racha ya con logo distintivo y un mejor en nuestro nuevo versión así que este es el top de ventas métrico 46 piezas pídeselo a tu ferretero y a tu ejecutivo de confianza